Al encabezar la mesa de coordinación estatal para el cierre del Programa Nacional de Reconstrucción de Guerrero, que inició en 2019 con las afectaciones del sismo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda agradeció ampliamente al gobierno federal a través de Sedatu su ayuda para la intervención de 2,669 acciones en los sectores de salud, cultura, educación y vivienda. Junto a la subsecretaria de Sedatu, Edna Vega Rangel, de Iván Hernández Díaz, delegado de los programas federales, así como secretarios y secretarias del Gabinete Estatal, la jefa del Ejecutivo del Estado dijo que la misión está cumplida con las acciones del gobierno federal. Yo agradezco a todo el equipo, a todas y a todos ustedes que no nos soltaron jamás de su mano y repito, pues sean todas y todos bienvenidos a esta que es su tierra, la casa de todas y de todos los mexicanos que es Guerrero. Muchísimas gracias y felicidades. Misión cumplida. La inversión para las 2,669 acciones en cultura, educación, salud y vivienda ascendió a 1,225 millones de pesos para 45 municipios, indicó la subsecretaria de Sedatu, Edna Vega Rangel. Esta mesa de trabajo significa prácticamente el cierre del Programa Nacional de Reconstrucción, creado en 2019. Entregamos buenas cuentas a todos los sectores. La gobernadora confió en que haya continuidad en los programas sociales con la virtual presidente electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al concluir la administración de Andrés Manuel López Obrador. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.